Buenas a todos, yo les traigo una noticia de última hora que tiene que ver con el mundo del fútbol y en este caso pues tiene que ver con Cristiano Ronaldo y es que el día de hoy 2 de enero pues Cristiano Ronaldo arribó junto a su familia al país de Arabia Saudita donde jugará en el equipo de Al Nacer y pues en este vídeo les vengo a traer lo que son los horarios donde se realizará la presentación de Cristiano Ronaldo el día de mañana 3 de enero y sobre todo lo podrán ver totalmente en vivo ya que para muchos es un jugador muy importante y pues ya sabemos que es un lugar donde quizás no haya muchas transmisiones pero es importante que ustedes sepan cuándo será esta presentación porque sé que acá en Latinoamérica hay muchos fanáticos de Cristiano Ronaldo bien, aquí podemos ver los horarios para lo que viene siendo prácticamente toda Centroamérica y también parte de México Central pues esta presentación será a las 10 de la mañana entonces para lo que viene siendo Panamá, Colombia, Ecuador y Perú esta presentación será a partir de las 11 de la mañana luego para Bolivia y Venezuela será a las 12 de mediodía y pues por último tendremos que la presentación o la transmisión se realizará a la 1 de la tarde para lo que es Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay así que pues estos horarios totalmente oficiales con ya toda su zona horaria así que pues ya usted tiene que saber que a la 1, en este caso de Argentina a esa misma hora se realizará lo que es la presentación bien, ahora viene lo más importante y es que donde lo podrán ver totalmente en vivo bien, quizás no hay algo totalmente extraoficial porque todo lo que están viendo aquí pues todo el contenido anterior si es oficial de lo que es los horarios pero el donde o en qué canales lo podrán ver sinceramente es algo que no es totalmente oficial pero lo tomé como referencia ya que pues en los debidos páginas web donde se ha acabado la información pues han mencionado que pues estos partidos esta presentación lo podrán ver en lo que es Directive Sport en Star Plus en ESPN y pues en el canal oficial de YouTube del mismo club del Al Nacer ahora bien, yo sí puedo decir que en Star Plus para lo que es Centroamérica no hay ninguna programación especial que mencione o diga que esta presentación de Cristiano Ronaldo se podrá realizar en esta plataforma no sé si para Sudamérica sí se podrá ver por Star Plus pero en Centroamérica sí tienen que saber que no hay ninguna programación en específico ahora bien, Directive Sport y ESPN quizás puede ser, puede ser que lo transmitan puede ser pero quizás sea mucho más factible ¿no? tener como el club del Al Nacer que es pues el referente y que sobre todo yo me metí a la página y han hecho en vivo y han también hecho transmisiones de sus partidos y otras cosas más así que quizás sea el fuerte candidato donde sí se pueda ver esta presentación de igual manera pues yo le dejaré en la descripción pues el canal de YouTube del Al Nacer para que pueda tenerlo y entrar totalmente sin ningún problema de igual forma el día de mañana pues cuando se viene el momento si encuentra alguna información referente a ello pues le traeré ese video así que pues bueno esto sería todo por el video y nos vemos en la próxima hasta luego chao chau